Se conjuga la bajante del río Paraná, con la bajante del río La Plata, más el viento norte, así que el agua se retire más. Así que bueno, pero un ratito ya el agua tiene que empezar a crecer. No encontramos nada, vamos a volver. ¡Epa! ¡Que te enterras! ¡Woohoo! ¡Mierde! Casi hasta la rodilla, pero uno para allá que está más sólido, mucho, mucho fango, muy blandito. A ver si me agarran las harinas movedizas todavía. Vamos por acá que está más, está un poco durito. Acá se nota que anduve yo en las pisadas, miren cómo se hizo. Se expandió el líneas. O sea, no está el agua transparente porque lo removí. Otra que es gimnasio. Caminar esto, enterrándote ahí. ¡Vamos! 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 Gracias. Miren mis huesos, chau chau, toda la mugre, papel, plástico, me van tirando, pero miren acá el agua está bastante limpia, hola Vivi, Vivi está terminando de comer, el muchito, yo salí a caminar un poco, a bajar los que comí, así que nada, miren, los chocos humanos, si, pero no sé si lo llegue a tomar la cámara tan vieja, pero el banco de arena está haciendo el gaviota, miren el pato, pato, gaviota, toda esa franja plateada que se ve es porque no hay agua, es el reflejo del sol en el banco de arena, ahora tenemos que esperar a que crezca porque directamente ahora estamos rodeados de bajantes, así que nada, quitaré un poco de plantas, salgaremos un rato, comeremos otros chinchitos, Vivi les quiere mostrar la chocolatada, ahora va, esperá que se me acerque, Vivi quiere mostrar su look, invierno, primavera, próxima, miren el chancherío que hicimos acá, el chico look, miren, ah, bueno, Viviana, parecen los zapatitos tanques, la puerta del barro y el agua, se le va pegando, un 360, haciendo avistajes, la garza Vivi, ah, 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 ah